Estaban una Gatling en... ¿Dónde era? ¿En un carromoto era? Sí. Pues lo hubieran montado después en el tren, que fueron unos listos. Pero no toman en cuenta que Henry no estaba detrás del tren, estaba delante. Siempre hay que estar un paso por delante. Es que el tema de los trenes, si no tienes la zona del motor principal delante, no hay forma de meterse. Van a estar vigilando constantemente el intento de entrar. Para comisaría, a ver qué tal. Le han enviado el telegrapa, ¿verdad? En efecto. En cualquier momento, luego si tal, volvemos. Vale. Y lo más probable es que contesten. Si contesta afirmativamente, pues entonces le acompañamos a hacerlo. Perfecto. Necesitamos a alguien que esté constantemente para estos servicios. Ya. Porque... Vaya, para reclutar gente... No lo sabes, pero... El Sheriff... O sea, si alguien llegase a Sheriff... ¿Podría hacerlo? No, solamente en el Marshall. Solamente en el Marshall. Es que eso es una... Estamos... En nuestro rango ahora mismo estamos en cadete o recluta. Y después podemos pasar a oficial tercero. Después está oficial segundo. Oficial primero. Sheriff adjunto segundo. Sheriff adjunto no... No puede... Podría hablarse. Podría comentarse. Porque ya tres rangos por arriba ya tiene bastante experiencia. Claro, porque yo que sé... Cuatro rangos por arriba. O tener en general alguien que a lo mejor no sea Marshall, ¿sabes? Pero que tenga la confianza del propio Marshall. El Sheriff adjunto primero en la mano derecha del Marshall. ¿Eso es el señor del tren, no? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos para adentro, ¿no? ¿Ya que estamos? Sí. A ver la puerta. Esta es nuestra bonita comisaría. Bueno, y aquí es donde en el mejor de los casos podrás trabajar. Pues sí, ¿cuánto tiempo sin estar aquí? ¿Ha cambiado algo? Hay que decir que hay comisarías más grandes también. Bueno, pero pequeño tiene su toque especial. Pero esta de aquí lo bueno que tiene es que es compacta y en caso de reyerta es la más sencilla de poder salir sane y salvo. Ah, y la más defendible. Aún me acuerdo del triófito de Kuburkir hace mucho tiempo. Pero bueno, en general es lo que tiene. Y así cosas interesantes que hayan pasado por aquí antes de que llegases. Quitando, quitando lo que ya hemos comentado. Alguna investigación que a lo mejor sale, eso sí. Porque, no sé, hay gato encerrado ahí, ¿sabes? Pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, poco a poco. Con el tiempo al tiempo... Llegas lejos, ¿eh? Joder. Pues me haré que devolver a Blackwater. Sí, hay que decir que... Que joder. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar aquí? Y más en esta época. Porque... Joder. Al final es lo que tiene. Una época en la cual no sabes si ir a caballo... Ir en automóvil... Ir en globo... En barco... Hablando de barcos... A lo mejor ahorro y... No, no ha pensado la Marshall que para movimientos rápidos nos vendría bien movernos por mar en vez de por... ¿Por mar? Sí. Para, yo qué sé, ir a... Por ejemplo, a Rhodes. Es más rápido pillar un barco a motor, a buena vapor. Que... No lo habíamos pensado. Pues si te das cuenta... Tendríamos que comunicarlo también. Si te das cuenta... Es muy buena idea. De aquí a Rhodes... Yo creo que se tarda más en barco, me parece, que a caballo. Habría que probar. Sí, también, pero a caballo a lo mejor... Por la cercanía hay alguna emboscada y podemos visualizarlo también. Es que el agua es más seguro. No se te pueden acercar de ninguna manera. Porque yo ya te digo que uno que... Obviamente no uno a remos, entonces obviamente el caballo es más rápido. Pero uno más moderno, yo creo que... Por lo que he podido escuchar de... De lo que escuché a la gente que iba en barco anoche. Va bastante rápido, ¿eh? Llegas a San Denisse en nada. Depende también de cuál. Bueno, será por ahorros, ¿sabes? Hay muchos barcos, la verdad. Será por ahorros. Creo que el que te enseñé que viste ayer, ese barco grandísimo. Sí. Sí, ese va bastante rápido. Ah, el de carbón. Creo que sí. Sí, vale bastante. Es ese que viene yo desde aquí. Uno vale 600, el otro 800. El de 600 es... Esos son los pequeñitos. No, no, no. El 600 es el pequeño y el de 800 es el grande. Vale. El que vimos no vale 800. Y luego está el de carga, que creo que es el que vimos. Sí, ese ya vale... Que ese sí que, por lo que vi, vale su peso en oro. Sí. Pero... ¿Cuánto costaría aproximadamente? ¿Eh? ¿Cuánto costaría aproximadamente? Eh... 20 o 25, creo que es. En oro creo que sí. Aquí es baratísimo. En Europa es carísimo. No, 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 no. 20 o 25 de oro. Lingotes. Igual. Es carísimo, ¿sabes? En Europa es carísimo. Aquí al menos un poquito más baratito está, pero... A ver, yo es que nunca... Fui a Europa para lo que fui. Y... Si lo sé, no voy. Pues bueno, eh. Si no fuera que uno de los peores delitos es justamente desertar. Ah, desertar. ¿Sabes lo que es peor? Y todos lo sabemos. La tradición. Y la tradición de verdad, ¿no? La tradición esta tonta que dicen hoy en día. Eh, yo no quería traicionar a mis camaradas, ¿sabes? No los traicionaste como tal. Tomaste en cuenta una decisión más sensata que otras. No, yo me quedé hasta el final. Por eso. Ya está. No desertaste como tal. Si no, te fuiste cuando era el momento adecuado. Ya está. Es cuando acabó. Por eso digo. Pero vamos, viendo cómo... Fue el transcurso. Joder. Yo... Donde tenía mi casa no sé si se lo han quedado a los franceses. Los... Los rusos. No tengo ni idea. Los belgas. O los... También puede ser. Jeje. También puede ser, de hecho. Bueno. Ahí al menos tendría un poco de enchufe. Pero digo yo que he estado en el momento. Porque... Vamos. En cuanto... En cuanto me pidieron... De todo dije... Venga, hasta luego. Nos vemos. Pero en fin. Hay... Hay historias que... Que sobre todo, yo que sé. Al compañero. Porque le he cogido... Le cogí confianza. Porque más o menos tenemos todos aquí en esta sala la misma forma de pensar. ¿Sabes? Pero hay... Hay historias que no se puede contar a todo el mundo. Ya sabes. Ya. Ya. Aún así. Lo más importante es tener la confianza de trabajar en equipo y ya está. Porque si no... Un día de esto nos van a comer. Porque vamos. Llega a estar la Marshall y... Y se entera de según qué historias y yo creo que Sisyka se queda corta. Aún así. Tampoco no hay que estafar así. Estamos aquí para servir a la gente, ¿no? Y ayudarnos. Mutualmente como a los demás. Sí, obviamente. Venga. A ver si... A ver si eres de los míos. En fin. Fusil o rifle de repetición. Fusil. ¿Ves? Otro como yo. Es que la gente aquí prefiere el rifle. El rifle de repetición viene muy bien para las personas y también la recarga más rápida de lo que tiene. Pero el fusil de cerrojo causa más daño llega a más larga distancia, pero la recarga es más lenta, eso sí. Bueno, ¿el Grand Witch que es el que llevamos? El Winchester y el Evans, yo el Winchester tengo 14, hay 14 balas de recámara y el Evans tiene 26. Sí, pero aquí, pero las recargas en una en uno. Sí, pero yo creo que es un poco más rápido que el encerrojo. A ver, es que las armas de repetición es mejor para un tiroteo continuo y la de fusil es más como distancia. Es que es una arma muy precisa, eso sí. Las dos son buenas. Hay que tener las dos también para diferentes situaciones. Hmm, exacto. Es lo que hacíamos nosotros. Tengo también revolver, un Lemat y un Navy. Oh, el Navy. Maravilla de arma. Tengo el Winchester y el Evans, los dos. Diferentes situaciones, cojo uno u otro. Ay, verdad, esas pistolas calladas en Europa. Dios. Sí, son malas. No es eso, la recarga. Son letales por eso. Yo tengo unas ganas de que Colt decida comercializar a la ciudadanía. Jejeje, ya sé de qué estás hablando. Jejeje, te he pillado. ¿Tú sabes la magia que era eso? O que bueno, no te va a engañar que una Mouser tampoco está mal. No, a ver. Como me decían allá, todas las armas son buenas dependiendo de cómo lo sabes usar. Eso sí, la putada que tiene la Mouser es que si buscas precisión, bueno. Nah, pero eso es porque llevas el fusil, llevas esas de emergencia y ya está, ¿sabes? Para aquí ya la Navy y estas pistolas ya son efectivas. Ya de por sí. A ver, son las armas de las viejas confiables. Mira en el almacén, a ver qué arma han dejado. Hay unas cuantas. Bueno, voy a ir a buscar mi equipaje, lo dejo un poco porque lo deje aún en el muelle y lo voy guardando. Va, no te preocupes. Venga, cualquier cosa, de todos modos, pues ya sabes, manda un telegrama o avisa a cualquiera de la ciudad. Me terminaré enterando. O me quedo delante de la comisa. También es una forma. Solo que hay muchas veces que nos vamos moviendo. Sí, no, pero nada, le aviso a la gente esta que veo que os conoce ya y ya os van avisando. Sí, 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 sí. Pues venga, mucha suerte y cualquier cosa te voy avisando, ¿vale? De acuerdo, venga. Venga, nos vemos. Venga, buena noche. Venga, buena noche. ¿Qué te parece? Bien, ahora tenemos que verlo en acción. Te sorprenderá. A ver, ¿qué tal? Pues hay otro carcano ahí. Te lo dejaremos ahí. Sí, sí, sí. Si es que ya te digo, sí. También como venimos de donde venimos, somos más de fusil. Bueno, vamos a ponerlo en la puerta a ver qué tal. Y la Marshal no... Tendríamos que ver a ver si le ha contestado el telegrama. Eh, ha pasado ya unos minutos, ¿no? Sí. Y el Wolf que volverá después o algo así. Sí, sí, sí. Le he dicho que, pues eso, que avise a cualquiera y que nos terminaremos enterando. Porque se había dejado unas cosas ahí en el muelle. Claro. Y aprovechará. Y ya de ahí va... Va haciendo. Lo que no sé... ¿Cuándo quiere hacer la Marshal o entrenamiento? No sé qué hora. A ver, viendo el horario que he pillado ayer, a lo mejor va a ser en un horario peliagudo, ¿eh? No sé, pero durante todo el día, ¿qué podemos hacer? Ya, ya. Por eso quiero hablar con ella. Para ver si... Habría que tener una reunión lo antes posible. Mira. A muchas de la mañana o así. Quiero hablar con ella porque al final, joder, es lo que te digo. Literalmente, todo mi equipo y yo venimos de la guerra. Otra cosa no, pero tácticas hay más unas cuantas, ¿sabes? Sí. A lo mejor consigo convencerla de, yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? Aunque sea que me deje un poquito de manga ancha para el tema de entrenamientos. A ver. Aunque sí, sin su permiso, sí que no puede hacer nada. Pero debería de decir no instrucciones porque imagínate todos los días estar como hoy. Luego, ¿qué por qué la policía se gana el sobretítulo que se ganó en su tiempo, ¿sabes? Sí. Pero todo el día así, la verdad que no. A mí no me apetece. A ver, ni a ti ni a nadie. A ver, está todo el día así esperando que llegue la Marshall. A ver, a muy malas... Debería de mañana hacer una reunión o algo así. Pasando. A ver, yo... Cuando todo el equipo venga. Claro, puedo aprovechar con la Marshall. Y porque despertar va a despertar tarde o temprano. Sí, eso sí. A lo mejor dentro de varias horas, seguramente. Ya, por eso. Pero llegar va a llegar. Seguramente. Bueno, supongo, ¿no? Cuando sea el caso, a lo mejor la pillo por banda y le comento. Bueno, yo estaba aquí solo, antes que usted hubiera llegado. Yo estaba aquí todos los días así, solo. Patrullaba hacia San Denis, hacia otro lado. Y estaba bastante solillo por aquí, por ahí. Bueno, bien, piensa en positivo. Ahora vas a tener un equipo... Si consigue fin, bastante extenso. Sí, a ver. Pues en San Denis, ahí es como... Tiene una zona de oficina de la Marshall. También es bastante bueno para hacer reuniones. Por eso digo, al final, yo qué sé. Pillar un... Se me va... Se me queda la jerga militar, pero no la policial. Un oficial, ¿sabes? Un oficial al mando. Segunda al mando sería la policial. Es como un estilo, sí. Pero por lo menos, si necesitamos reclutar a gente, que esté alguien al mando para poder reclutar a la gente. Claro, que no sea otro Marshall, obviamente, porque Marshall hay uno. Bueno, en este caso hay dos, curiosamente. Eso no lo llego a entender. No sé si... No sé cómo funciona eso exactamente. Porque depende de alguna cosa. Otro se centra más en papeleo y otro se centra más en las decisiones... O sea, será por oficinas, ¿no? Porque el Estado va a ser tan grande. Seguramente, departamento de investigación, departamento de crímenes y demás, departamento de otro aspecto. Pues oye, al final es eso. Hablaré con cualquiera de los dos. Contra más cosas veamos que podamos mejorar, mejor. Sí, por eso digo, en plan... Para que llegue más gente al cuerpo. Hombre, desde luego para que llegue más gente al cuerpo lo que se necesita es que se vea que nos movemos. Claro, tú imagínate que tienes a cuatro personas aquí mirándote unos mirándose unos a otros. Aquí ahora mismo, cuatro personas. Claro. Cuatro Cherif. A los tres días ya no vienen más. Claro. ¿Sabes lo que se te ruego ganas también? A los tres días mirarse las caras... ¿Por qué? ¿Sabes lo que me gustaría muchísimo también? En la guerra se empezó a llevar las comunicaciones. Claro. ¿Sabes? Eso sí, eran molestos de cojones. Por ejemplo, esta... En Danesburg. No sé, una patrulla o un...